¿Qué tal amigos? Me da muchísimo gusto saludarlos de nueva cuenta en este que es su programa Tierra Fértil. Hoy vamos a tener un programa muy bueno. Pónganse cómodos porque van a aprender muchísimo de las hortalizas. Estamos aquí con una familia que está haciendo un trabajo muy importante, muy interesante en las hortalizas que la tenemos aquí en Jalisco, aquí en la ciudad prácticamente de Guadalajara y los vamos a conocer. Y quiero presentarles que es una familia. Empezamos con... Mario Alberto Márquez. Gracias. Miguel, Miguel Márquez. Miguel Márquez. Hugo Márquez. Hugo Márquez, tres hermanos que están haciendo una labor importante, asesorados por el ingeniero. El ingeniero Fabián, a sus órdenes. Gracias. Y sigue la familia, un pariente también. Juan José Virgen. Gracias. Pues bueno, todos ellos trabajan día a día, las 24 horas del día, los 365 días del año. ¿Por qué? Porque las hortalizas así lo requieren, ¿sí? Pero están haciendo un trabajo tan bueno que ustedes lo van a ver. Estamos aquí en una tabla de cebolla morada que está a días, me dicen ellos, ya de poderla cosechar. Pero bueno, si ustedes estuvieran aquí conmigo, el olor sube tremendamente. Y eso, pues habla de un producto bueno, sano, que lo vamos a conocer. Pero antes de empezar con esto, me gustaría que nos dijeras en dónde estamos ubicados. Estamos ubicados en la calerilla, en el municipio de Tlaquepaque, Jalisco. La calerilla. ¿Y desde hace cuántos años están ya con estos cultivos? Pues desde hace 30, 40 años, ya trabajándolos las cebollas moradas. ¿Y esto qué? ¿Viene de herencia o ustedes lo comenzaron? ¿Cuántas generaciones hay en esto? Mi papá fue el que nos inculcó a hacer esto, ¿verdad? Fue el que nos apoyó para hacer esto. ¿Y qué ha dejado? ¿Ya viene una generación abajo de ustedes o no? Pues nos ha sido difícil para eso, pero vamos a tratar de que nuestras generaciones sigan nuestro ejemplo, ¿verdad? Porque bueno, pues esto es muy sano. ¿Y aquí en el ingeniero, ya cuántos años tienes de conocerlos ellos? Inge, tengo ya 23 años conociéndolos. Y la verdad es que siguen todavía la misma esencia de trabajar en el tema de las hortalizas. Y también tienen un apartado que es la producción de maíz en el ciclo primavera-verano. Bueno, pues de todo eso vamos a platicar, si les parece. Y aquí el pariente que es primo, ¿tengo entendido o tío? Sí, amigos. Aquí amigos de la familia Márquez, también conocidos ya de hace 15, 20 años. También igual los conocimos con la parte del cultivo del maíz. Y hemos estado dando seguimiento ahí con ellos también por la relación que tenemos, que estamos en el agro. Y una de las cosas que también hacemos en conexión con ellos y con el mismo este Inge, también traerles productos novedosos, productos nuevos, que van encaminados a lo que se viene, ¿no? Del pacto verde europeo, productos que sean muy amigables con el suelo, con las plantas y con el medio ambiente. Son productos que se van viendo y conociendo este aquí y trayendo ya del concepto de producción de cultivos, de bioeficiencia. Es decir, todo lo que sea vida del suelo y de la planta. Perfecto. Pues muy interesante definitivamente porque, bueno, lo vamos a ver a detalle. Y toda esta, pues qué podríamos decir, tecnología o aplicación a estas hortalizas, también pues les estamos copiando mucho a nuestros vecinos, al vecino país, ¿no? Efectivamente, efectivamente, ingeniero. De hecho, aquí estamos en el cultivo de la cebolla, donde en los primeros días de noviembre, pues, fue trasplantada. Y aceptamos el reto mayor. ¿Cuál es el reto mayor? Pues sacar el rendimiento que nunca se haya sacado aquí en la zona, ¿verdad? Gracias a Dios seguimos trabajando aquí con ellos sin descanso, que ellos son una familia muy trabajadora. Estamos poniendo fertilizantes y biofertilizantes, como bien ya lo había comentado el ingeniero. Aquí vamos a encontrar dos tipos de fertilizantes, tecnología de Israel. Uno que es antilixiviado, que se queda ahí en la tierra hasta que la planta se lo termine. Y otro que es soluble al 98%. Entonces estamos viendo buenos resultados aquí. Claro, bueno. Y vamos a ver, por acá tenemos también otra persona que queremos que nos dé su nombre, por favor. José Francisco. José Francisco. ¿Qué haces aquí? ¿Cuál es tu función aquí con ellos, con esta familia? Por regar y regador y cuando no hay riego, en lo que salga. En lo que salga. ¡Todólogo! Es que de eso se trata, ¿no? O sea, es una familia, es un equipo de trabajo, porque hoy en día, ustedes lo deben de saber, ya la gente no quiere trabajar aquí en el campo, ¿no? Aquí no hay ni una sombra, le sacan al sol directo y bueno, es una labor importante, interesante que hacen todos y cada uno de ellos. Porque para tener estos resultados hay que hacer un buen equipo, un equipo de trabajo, que cada quien sea profesional, que cada quien sea responsable en lo que le toca y bueno, ya darle para adelante, ¿no? Obviamente se están ayudando poco a poco ya también con la tecnología, ¿no? Con los equipos y todo eso, y que pues eso también lo tienen que hacer, ¿no? Es necesario hacerlo. Pero bueno, si les parece, vamos a empezar este programa, que ya el preámbulo fue bastante amplio, pero vamos a empezar platicando con el ingeniero Fabián para que nos hable ya un poquito más a detalle. Y sobre todo ese reto, que no dijo de cuánto es, que ahorita no los voy a platicar. Mi querido ingeniero, me gustaría que nos platicaras, cuando tú llegaste, cuando la familia ya te dijo, oye, échanos la mano porque queremos de todos tus conocimientos, ¿cómo llegaste a estas tierras? ¿Cuál era la condición en que se encontraban? Muy bien, ingeniero Guillermo, antes que nada, muy buenas tardes y gracias por estar aquí en este cultivo. Les comentaba hace un momento, este es un cultivo que aceptamos el reto de una producción alta, ¿verdad? Quiero, déjeme decirle que inicialmente, pues sus producciones, ellos mismos lo han visto, 40, 45 toneladas por hectárea. Sin embargo, ¿qué problemáticas encontramos aquí? Encontramos problemas bajos de materia orgánica, un suelo muy bajo en materia orgánica, muy pobre, ni siquiera llegaba al 3%, ¿verdad? Cuando generalmente empezamos a ver problemas de sales, empezamos a ver problemas de enfermedades en la raíz y este cultivo, pues por tener contacto directo al suelo, pues es muy susceptible a las enfermedades. Entonces, pues tuvimos en la necesidad de mandar al laboratorio muestrear suelo, muestrear agua y pues ahí empezar a diseñarles un traje a la medida. ¿Y en cuántas hectáreas empezaron, cuántas hectáreas estamos hablando aquí? ¿En todas ellas tienen la misma problemática? Sí, efectivamente, son 21 hectáreas en las que tenemos esa problemática, están distribuidos en diferentes bloques de cultivos, que ya más adelante lo van a ir viendo. Y ahorita estamos iniciando con cebolla morada, vamos por una meta de rendimiento de 70 toneladas por hectárea y hablar de 70 toneladas por hectárea es hablar de prácticas que comúnmente no se hacen aquí en la zona. ¿Cuál es? Pues un plan de trabajo diseñado para cada predio. Estamos en este terreno donde generalmente al momento de hacer el riego, que el señor Francisco hace el riego, él visualizaba que se hacía una capa blanca de sales. Entonces tuvimos que diseñarle un plan de aplicación de una bacteria digestora. Es una bacteria digestora junto con un biomejorador de suelo para que toda esa sal no le afecte directamente a la cebolla y a los otros cultivos que también vamos a ir viendo. Sí, a eso es a lo que iba. O sea, estás haciendo, les estás sugiriendo y todos ellos están haciendo esa adecuación a la tierra junto con el agua, pero sí va a servir, me imagino, para los diferentes cultivos de hortaliza que estamos viendo aquí, que son entre unos 6 y 7 cultivos. Efectivamente, efectivamente, y nuestro amigo televidente que nos escucha se va a dar cuenta de que es un producto 100% orgánico, que trae sus certificaciones, para que el día que llegue esta cebolla a su mesa tenga la plena confianza de que tiene la calidad que encontramos en cualquier tipo de cultivo en el país vecino de Estados Unidos. A simple vista lo estamos viendo, pero también sabemos que la misma gente de aquí, todo ello, pues puede sacar cualquier producto y comerlo en ese momento, ¿no? Sí, efectivamente. ¿A qué se debe? Bueno, se debe a que la cantidad de químicos y de pesticidas agresivos que se utilizaban antes ya se cambiaron por algo más novedoso, que son menos nocivos, que usted puede arrancar un betabel, una lechuga y se la puede comer ampliamente sin ningún pendiente. Muy bien, vamos a tomar esta cebolla que ya está, ahí está en proceso. Vemos cómo está la sanidad de la raíz, muy blanca. ¿Qué tanto más volumen va a agarrar? Aquí se va hasta el triple, porque todavía estamos hablando de entre 27 a 30 días más. O sea, en un mes ya le estamos cosechando, pero va tres veces más. Efectivamente. Entonces, todo el trabajo que hemos diseñado es a sanidad de raíz y alimentación. Vean, estamos, vean nomás, ¿qué color? ¿Qué sanidad? Vemos acá la parte foliar, la parte aérea. Entonces, está siendo un perfecto llenado, el mismo volumen está quebrando ya la, está quebrando la tierra. Entonces, pues ya, este es un indicador muy bueno. Y no son de raíces profundas. No, sin embargo, nosotros le dimos una ayuda en la parte inferior, en lo que es la tierra, para lograr que la raíz profundizara más, ¿verdad? Y a la tierra que estaba muy compacta, la hizo más porosa, para que la misma raíz bajara y explorara dónde se encuentran los demás minerales. La tierra tiene nutrientes que abajo están mineralizados y ocupamos activarlos con estos biomejoradores, con estas bacterias digestoras, para que se solubilice y en su momento la cebolla ya los tenga disponibles. Tal es el caso de fósforo, potasio, zinc y otros microelementos que también están disponibles. También hemos aceptado el reto de que si en una tabla puede repetir cultivo sin haber merma de producción, lo hacen sin pendiente. ¿Qué requiere? Pues requiere de trabajar y de hacerle otro tratamiento muy especial que volvemos a lo mismo. No se hace en cualquier, no se hace en esta zona, pero que nosotros lo hemos hecho sin haber merma en la producción. Pues bueno, se está trayendo los conocimientos, la tecnología de países, de nuestro país vecino de Estados Unidos, que en el estado de California es muy fuerte en lo que es hortalizas, ¿no? Y bueno, tienen excelentes productos que aquí los están aplicando para tener esa igualdad. Efectivamente. El reto de aceptar esta producción elevada es porque hoy en día el consumidor requiere de mejor calidad, productos más sanos y saludables y para ello estamos trabajando cada día más. Por supuesto, porque el reto no es fácil, amigos. O sea, si pusieron atención, aquí se estaban cultivando 30 toneladas más menos en promedio. Y ahora, con todo lo que le están haciendo y el reto del ingeniero es llegarle a 70, o sea, más del doble. Efectivamente, efectivamente. Pero también hemos trabajado el doble, sin descanso. Oye, y esto ya está por cosecharse, está a días. ¿Cómo lo ves? Si en este momento crees que el volumen, porque eso te lo va a dar el volumen, ¿no? Para que te dé mayor peso. ¿Crees que en este momento sí estés cercano al propósito? Sí, efectivamente ya nos había tocado una experiencia parecida como esta, precisamente aquí en la zona. Y en el momento que ya aparece esa quebradura en la parte superior, es una buena señal. La planta ya nos está indicando que va con un potencial de rendimiento muy bueno. Veamos la coloración, se puede apreciar la coloración, está muy sana. Y eso es de que todavía nos hace falta la última parte de maduración. Así que vamos bien. Bueno, perfecto, pues felicidades, felicidades. Qué bueno que se encontró una familia, porque esta familia está haciendo las cosas con cariño, con corazón, con amor, ¿no? Así es, y ya son cuatro décadas de experiencia que ya se están combinando con la tecnología que nosotros les podemos aportar. Claro, por supuesto. Bueno, pues si te parece, ingeniero, vamos a seguir este recorrido por estos diferentes cultivos para que la gente junto con nosotros pueda conocerlos. Y de algunos vamos a sacar algunos y probarlos a lo mejor ahí en este momento para que vean que todo lo que les estamos diciendo no nomás es hablada, sino es realidad. Así es, señor Guillermo. Pues seguimos el recorrido. Continuamos. YACTO Contar con máquinas y soluciones de calidad y tecnología en la agricultura es esencial. Y YACTO tiene más de 70 años de trabajo junto al productor agrícola. Estamos siempre a su lado, ofreciendo soluciones que atiendan cada una de sus necesidades. Adquiera su YACTO en uno de nuestros representantes en México. YACTO. Nuevos tiempos. Nuevas soluciones. Servicio, atención y precio, solo en Agrícola Tazam, con los mejores precios para el campo y la ciudad. En Agrícola Tazam, contamos con extenso surtido en fertilizantes, insecticidas, herbicidas, semillas y equipos. Llama sin costo o ven. Gana más con Agrícola Tazam. Bueno, pues estamos ahora con Mario. Mi querido Mario, háblanos un poquito de esta tabla que tenemos aquí de esta hortaliza. Esto es betabel. Este tipo de hortaliza es betabel. Betabel. Este, ¿cuánto tiempo tiene sembrado? Este aproximadamente va a cumplir tres meses. Tres meses. Este es de semilla, no es de plántula, ¿verdad? No, exactamente, este es de semilla. Este es de semilla y se planta con el tractor ya. Sí, con el tractor, con tractor sembramos. ¿La densidad qué tienes aquí? La densidad más o menos en este banquito son 25 mil. 25 mil, ¿y aquí de cuánto estamos hablando? ¿Unos 10 por 100 o cuánto? Aquí más o menos estamos hablando son 22 surcos por casi 200 metros. Bueno, y en esta que me estás diciendo que es semilla la que se planta, ¿qué merma llegas a tener? Más o menos tenemos una merma como de un 10%. ¿Este cultivo requiere de mucha agua? Sí, este sí requiere de un poco más de agua. Por el, por el, lo que tienes que cuidar es el follaje. En el betabel tienes que cuidarle mucho el follaje. ¿Por qué? ¿Qué función tiene el follaje en el fruto? Es, es la venta. El follaje es la venta del producto. O sea, ¿es la imagen lo que te va a vender? No, no tanto la bola, por así decirlo. Es como un 50%, pero te requiere mucho la, el follaje. Que el follaje esté bonito, que no esté amarillo, que no esté triste. Pero también mucho follaje. Sí, exactamente. Debe de tener mucho, o sea, para, si tiene mucho, puede ser un síntoma de que es un buen producto final. Sí, exactamente. Así como se mira ahorita, este, esta, este betabel ya llegó a, a la etapa de ya que ya está listo para cortar. Incluso ya se echan de ver ahí ya grandes los betabeles, ya se están queriendo empezar a pasar. Ok, y esto se cosecha, este, a mano. Sí, completamente a mano. ¿Cuál es el tiempo, recuérdame? De principio a fin. Más o menos, es como de tres meses y medio, el proceso. Y, ¿requieres de algún clima, de algún mes en especial? No, el betabel es una variedad que es para todo tipo de climas. De climas. Sí. Y entonces, ¿este lo puedes sembrar durante todo el año? Sí. ¿En cualquier mes? Sí, este lo puedes sembrar en las secas, en las aguas, en todo tipo, en otoño, en invierno. Es un producto que te aguanta, se acomoda a los climas. Lo metemos dos veces al año, aquí mismo, dos veces al año, pero sí tratamos de irlo cambiando. Meto otro intermedio para que haga un cambio, porque hay unas hortalizas que no quieren donde estar donde mismo. Porque eso me llama la atención. O sea, vemos esta tabla y vemos otra pegadita de cebolla, ¿sí? El tratamiento que le das, con las infecciones que pueda haber, que ahorita me vas a hablar de ellas, ¿qué les pudiera dar? ¿Se pasan de un producto a otro, digamos? Comúnmente no, comúnmente no, no, no se pasan, porque la cebolla es mucho, es mucho, muy diferente que el betabel. Porque a la cebolla las ataca ciertas cosas y al betabel otras, ¿no? Exactamente. ¿La fumigación cada cuánto la haces, por ejemplo, en este que estamos viendo del betabel? Sí, nosotros fumigamos los productos que tenemos ahorita cada ocho días, cada ocho días. Puro foliar ya aquí, ¿no? Sí, aquí echamos foliar y muy poquitos insecticidas, pero muy pocos, muy leves. O sea, que ya ahorita lo que nosotros cuidamos de no dañar el producto. ¿Ya ahorita ya no le metes nada a través del agua? No, ya no. ¿Nutrientes ya no? No, ya no. Ya los nutrientes los metiste desde el principio, desde la tierra, desde antes de sembrar. Sí, y en las etapas, según como fue creciendo, me lo va pidiendo la planta. Oye, y háblanos aquí ya de las hojas, que sí, bueno, como lo estamos viendo, están súper sanas, ¿sí? ¿Qué plaga le pudiera entrar a esta hortaliza? A esta hortaliza lo sigue mucho la gallinita ciega y el gusano. ¿Cómo se manifiesta en las hojas? Luego, luego le empieza a picar, a picar. Tiene brotes de agujeritos y esos son los síntomas de ella. Ahí veo una un poquito vieja. Esa quiere decir que ahí está, ¿cuál? Esa que se echa a ver, lo tuvo. Pero si se fija, ya las demás ya no, ya están más sanas. Porque se controló, se controló la bacteria. Ese es el punto al que iba. O sea, todo esto, pues obviamente le están dando a ustedes un recorrido diario, me imagino, ¿no? Visual. Cuando ven algo, alguna enfermedad, pues luego la atacan. ¿Son enfermedades que no se corren rápidamente y que las puedes controlar o erradicar? Sí, exactamente. Son enfermedades que no corren rápido, que rápido las puedes controlar. Y bueno, ¿sí le hacen una vista, una revisión ocular continua, me imagino? Sí, diario. Casi por lo regular, por diario. Aquí andamos revisando las hortalizas, caminando. O sea, siempre está alguien al pendiente aquí. Oye, y nos hablabas de dos plagas. Esta es una. ¿Y la otra cómo se manifiesta? La otra se manifiesta, tienes que cuidarle por abajo el mentado de este nisticuil. Para que no lo, no dañe la bola. Y en otras palabras, ¿cuál es el nisticuil? Que viene siendo la gallinita, el gusanito, un gusanito chiquito que anda debajo de la tierra. Ah, ese es interno, ese ataca entonces, ¿la raíz? Exactamente, la raíz. Y lo tenemos que cuidar también ese. Vamos viendo. Este, pues ya está en su mero punto. Este ya llegó a la etapa que tenía que haber llegado. Ya muchos lo esperan poquito a que llegue un poquito más grande. Mire, si se fija, está completamente sano. No tiene ninguna perforación. Y está bueno. O sea, aquí estamos hablando de una buena raíz. Sí. Un buen color, sobre todo, ¿no? Sí. ¿Qué tienes que verle ahí? A ver. Mire, aquí lo que nosotros cuidamos es el tamaño. Y que no tenga las perforaciones. Es lo que cuidamos todos para tener una buena calidad. ¿La perforación es parecido a esto o qué? Parecido, parecida a esta, pero... Pero más profunda. Exactamente, más profunda. ¿Y esa perforación por qué se da? Esa te la da por el nisticuil. El nisticuil te lo ataca. Y obviamente te va a bajar de calidad y de precio, por supuesto. Exactamente, exactamente. Y a ver, ¿ibas ahí a hacerle un corte? Y este, pues, mire. Ya nomás, ¿cómo se ve? Carnocito. Carnocito, jugoso. Y bueno, bueno, para comerse. Porque, pues... ¿Cómo le hiciste así? Es una verdura, pues, que no tiene nada de contaminantes. Nada. Nada, nada. Buen sabor. Fíjense que yo en lo personal nunca lo había comido así crudo, ¿eh? Siempre cocido. Y es delicioso, siempre lo ponemos en las ensaladas. Sí. Es muy bueno. Pero así, sabe delicioso, ¿eh? Sí, sabe muy bueno. Y si se fija, está muy jugoso. Porque también lo hacen en jugo y cocido. Sí, jugo. ¿Esto tiene algo que ver? Ya esto... Tallos. Los tallos, pues, ya... Es lo que más... Principalmente que tenemos que cuidar nosotros, las hojas. Las hojas, que las hojas estén buenas. Para que el comprador no batalle. Porque él ocupa esta presencia. A la hora de realizar la venta. Ok. Y tú vendes esto, obviamente, por kilo. ¿Van a pesar tanto fruto como hojas? No, nosotros aquí vendemos por... ¿Por piezas? Por piezas. Exactamente, por piezas. Y todo se pesa completamente, todo. Cuando ellos ya venden por kilos, quitan el rabo. Y venden la pura bolita. Oye, ¿tengo entendido que tu mercado es Guadalajara? Sí, exactamente. El mercado de abastos, esos son nuestros compradores. Tienes ya compradores fijos, ¿no? De cabecera, prácticamente. Sí, tenemos tres. Y ya sabes tú, por ejemplo, estos tres, ya tienes un solo cliente y ya saben ellos cuándo cosechas y se los mandan. Exactamente, él le está echando sus vueltitas. Él viene, como no nomás nos compra a nosotros, les compra a otras personas y él le está viendo. Cuando, o sea, qué tenemos, qué tenemos y qué se le va a vender. ¿Y cuándo termina tu chamba? O sea, cosechas, tú embolsas, tú pones en cajas o algo y él viene o tú se las llevas a su bodega. No, mi trabajo se termina en el momento que yo le hago la venta a él. Ya haciéndole la venta, yo nomás tengo que ser encargado de los riegos. Ya él hace todo lo demás. O sea, él manda gente para cosechar. Exactamente. Y empacar y llevárselo. Exactamente, ya nomás nosotros nos encargamos de sus riegos. Que no, o sea, que no le falte el agua. El agua. Exactamente. Está bien, pues bueno, así es como se trabaja este cultivo. Muy rico, muy bueno. Y este, ¿cuántas variedades tienes aquí sembradas de hortalizas? De hortalizas tenemos como unas, repetidos, repetidos tenemos como, en bancos de betabel tenemos como unos seis. Y, pero sembramos coliflores, betabeles, cebollas, cilantro, lechugas. Cebollas cambray, cebolla morada, espinacas. O sea, tenemos una variedad de productos. De productos. Bueno, amigos, este, me van a envidiar, pero miren, con todos esos productos ya nos vamos a llevar allá para la casa, para todas las ensaladas del mes. Y sí, con gusto. Bueno, Mario, muchas gracias. Vamos a seguir viendo este otro cultivo. ¿Cuál nos recomiendas? Ahorita si quiero vamos a los coliflores. Ya está, vamos para allá. Juntos imaginamos cada vez más. Nos atrevemos a innovar. Nos atrevemos a inspirar. Somos equipo. Somos Stihl. Stihl. Equipos que inspiran. Servicio, atención y precio, solo en Agrícola Tazam, con los mejores precios para el campo y la ciudad. En Agrícola Tazam, contamos con extenso surtido en fertilizantes, insecticidas, herbicidas, semillas y equipos. Llama sin costo o ven. Gana más con Agrícola Tazam. AgroScience presenta AgroScience cosecha mayores ganancias. ¿Qué tal amigos? Nos encontramos en un huerto de limón en el estado de Michoacán y tenemos la oportunidad de platicar con la gerente nacional de ventas, la licenciada... Araceli Quiñones. Gracias, licenciada. Oiga, hoy nos toca estar en Michoacán, un estado en donde mucha gente dice van a ciertos lugares, pero no van a todos. Estamos en tierra caliente. Platíquenos de la cobertura de Agroscience. Fíjate que algo bien interesante, Memo. Sí, hoy tenemos la oportunidad de estar en este precioso estado y a mí en lo personal me lleva una gran sorpresa. Estamos en Nueva Italia, Michoacán. Y la cobertura que nosotros tenemos aquí es normal como en otro estado. Estamos en La Ruana, en Apatzingán, en Nueva Italia, Buenavista. La verdad es que sí damos el servicio también en esta zona. En esta zona y obviamente siempre también cuentan con el apoyo de los ingenieros que están muy cerca de todos los productores. Sí, claro. Aquí también tenemos un representante que los puede apoyar sin ningún problema en lo que es la asesoría técnica. Claro. Oye, y mira, tenemos la oportunidad de ver este tipo de árboles de producción en un huerto joven. Hemos estado por muchos lugares de la República Mexicana y no vemos un árbol de dos años dando esta producción. Sí, el invitarlos el día de hoy es para que ustedes observen los resultados en este huerto de dos años en Urcual. Ustedes podrán ver que aquí en los alrededores, en la zona, pues realmente no se observan estos resultados. Entonces, por eso es la idea de que los agricultores observen que a los dos años y miren. Y eso que ya se tuvo un previo corte. Eso es importante. Es muy importante y lo que vemos es eso que dices, que mencionas. Los vecinos no le dan el tratamiento desde el inicio. Al contrario, empiezan a los dos años a empezar a trabajar con él. Y aquí se trabajó desde el nacimiento y a los dos años ya tienen producción. O sea, se están ganando dos años de producción. Sí, hay que recalcar que un agricultor ahora tiene que ser un empresario en el cual entienda que a este negocio hay que invertirle como cualquier otro. O sea, si tú le inviertes, pues tú recuperas y de la nada no sale nada. Entonces, yo creo que eso es importante. Hablando con el técnico, decía, aquí el dueño, sí, le ha querido invertir desde un principio cuando otras personas a los dos años apenas empiezan a invertir. Entonces, aquí está la diferencia de la inversión. Claro, la diferencia y la diferencia en el producto también, porque al aplicar todos los productos de la marca AgroScience, también los pesticidas bajan enormemente. Sí, claro. Aquí estamos constatando con las personas que están llevando el manejo, tanto externos como internos, en el caso de nosotros, que tenemos una reducción del 40% en cuestión de pesticidas. Y recalcar que esa es la misión de AgroScience, recordarles que nuestro enfoque es protección. AgroScience es una empresa de protección con un enfoque nutricional. Eso es muy importante que cada agricultor lo sepa. Si usted busca ganar más sin invertir más, nosotros podemos hacer esa opción. Y un punto importantísimo que acabas de mencionar, inversión, no es gasto. Sí, hay que diferenciar entre un gasto y una inversión. Eso que uno hace para no perder, eso es un gasto. Cuando tú inviertes, es para ganar. Y creo que todos los agricultores, cuando inician un ciclo de siembra, invierten para ganar, no para perder. Así es. Bueno, licenciada, pues qué bueno que tuvimos la oportunidad de vernos aquí para platicar con la gente, para que todos se unan. Si ustedes no lo han hecho, amigos, este es el momento. Busquen, hay ingenieros por toda la República Mexicana, ahí están todas las redes sociales para que se unan ustedes a esta nueva etapa de producción. Sí, claro. Y Tierra Caliente, llámenos, estamos para servirlo. AgroScience cosecha mayores ganancias. AgroScience presentó. Pues seguimos aquí con la familia Márquez. Y ahora le toca el turno a mi querido Hugo, que nos vas a hablar de qué, de la coliflor. De la coliflor. Y aquí tenemos a tu primo también, ¿no? ¿El nombre? Heriberto Rojas. También cultivas este coliflor, ¿no? Y algo de eso, algo de eso. Aquí al lado, ¿no? Eres vecino también. Aquí enseguidita. ¿Cuántos años tienes tú sembrando este coliflor? Pues aproximadamente unos 4 o 5 años. ¿Y con buenos resultados? Buenísimos. Sí. Oye, y entre este y tu cultivo, ¿cuál es el mejor? No, pues el mío. Claro que sí, mi querido Hugo. Ahí vamos a la par, a la par. Qué bueno. Háblanos un poquito, mi querido Hugo, de este cultivo, de esta tabla de coliflor. ¿Cuándo se sembró? Esto es semilla, es plántula. ¿Y cuánto tiempo dura de principio a fin? Más o menos se sembró a principios de noviembre. Y dura como tres meses, más o menos, el periodo de ella, aquí en la... Se trae de vivero, de plántula. Es de vivero. ¿Qué variedad estamos hablando? Aldonal, Aldonal, algo así. ¿Es la que te pide más el mercado o por qué se tendieron por esta variedad? Es la que nos pide la persona que nos compra el producto. ¿Y el tiempo? El tiempo. El tiempo, acorde al clima que está, acorde al clima en el que está, que se está viniendo, pues es la planta que se va requiriendo. ¿Cuántas variedades de col hay? Yo conozco cuatro. ¿Cuáles? Aldonal, ¿y cómo se llama la otra? Adona, Pamplona, este... Skywalker. ¿Cuál de todas ellas pudiera ser más delicada, si es que es delicado el producto? No han tomado ninguna resistencia, ninguna, todos han trabajado bien, bendito sea Dios. ¿Cuáles son las necesidades de esta coliflor? Las necesidades son, pues, tenerlas limpias y fumigarlas, tener un periodo de cada ocho días, darles fumigadas y tener el control sobre todo de eso, ¿verdad, Heriberto? Es la base de ahí. Veo también que son de hoja grande y muy nutrida. ¿Tiene alguna función la hoja? Sí. ¿Cuál? Pues, mire, la hoja sirve para lo mismo, para cuando el producto ya está para cosechar, con la misma hoja se tapa el quesito del coliflor, lo amarran y para que dura como... Se pone amarillo y lo dejan cuatro días los amigos estos que lo producen, que lo cosechan, y en los cuatro días se tiene que ser blanco. Si no, el mercado no lo quiere, si lo manda amarillo, pues sí, no funciona. Oye, la vida de Anaquel ya ha terminado, ¿cómo está? ¿De cuánto hablamos? Pues, nosotros lo hemos tenido ahí en sus casas, pues, unos 15 días más o menos, lo que dura ya después de sacado. ¿Y ya no necesita refrigeración o en refrigeración? Refrigeración. Sí, en refrigeración. ¿Qué población tienes aquí en esta tabla? 90 mil, más o menos. Una de 90 mil plantas. ¿Cuál es la merma? Según tengo entendido, es de machos y hembras, los que son machos de edad son los que no funcionan, ¿verdad, Roberto? Es muy poco. Es muy poco, son como de unos, ¿cuántos de edad? ¿De cien? ¿Dos? ¿Uno? Exagerado, vamos a decir, un 4%. Más o menos, un 4%. Oye, me llamó la atención, machos y hembras, a ver, ¿cómo los identificas o cómo es? Porque vea la hoja, cómo está doblada, vea la hoja, cómo está doblada, y este no va a funcionar. Y vea la diferencia de este. Este está más china y este está más plana, si se fijan, las puntas. Y este es un macho. Es un macho. Y cuando lo plantan no puedes ver eso. Este es hembra. Este es hembra, este sí va a ser. Estas son hembras, mire, es la diferencia. O sea, saliendo macho, no da. No tiene queso. No sirve. No sirve. Bueno, está bien, ahí es en donde están las mermas. Sí. Lo decíamos. Sí. Ese es el 4% más o menos. Es muy poquito. Ok, ya aprendimos algo más. Y aquí estamos viendo que las tablas, como ya lo habíamos mencionado hace un rato, pues están pegadas a diferentes cultivos. Por ejemplo, aquí tenemos, ¿qué? ¿Cilantro? Cilantro y cebolla morada. Cilantro y cebolla morada. Háblenos un poquito de cómo es el comportamiento, tanto del agua como de las bacterias que pueden atacar a un cultivo, a otro y a otro. Vamos a decir, se riegan cada tercer día, cada cultivo. Cada cultivo. Y en cuanto a las fumigaciones, o sea, cuando fumigas aquí, ¿no afecta el cultivo vecino? No le afecta nada más. Si le pudiera echar lo mismo, pero hay ocasiones que, acorde al cultivo que sea, es diferente la nutrición que le tiene que echar, pues. Pero donde afectarle no le afecta. No le afecta nada más, no le beneficiaría, digamos. Se trata de fumigar parejo porque las plagas son listas, son inteligentes. Aquí no, luego se le meten. Plagas, por ejemplo, hablas de plagas. ¿Qué tipo de plaga es la que...? Pulgoncitos, palomitas, ¿verdad, Heriberto? Sí, palomás, palomitos, pulgoncitos. ¿Cómo se manifiesta en la planta? Pues, en la planta usted va caminando y las palomas, usted va caminando y se mete así, y vuelan. Usted, ah, ya tenemos este problema. O también tiene que andar checando los gusanos. Tiene que andar revisando. Aquí también vas por un récord, digamos, o sea, tener mayor volumen ya en la cosecha. O sea, nosotros lo que tratamos es de, no un récord, ni lo que tratamos aquí nosotros, como yo y mis hermanos, es de, si hoy echamos, lo otro es que sea mejor. Es lo que tratamos así. Esa superarnos, pues, en la producción. Exacto. O sea, sí, aquí... Nosotros hemos fijado metas de rendimientos, pero tratamos de ser mejores en esto, en esto. Bueno, porque a final de cuentas tú el rendimiento lo tienes que dar en la báscula, ¿no? O sea, en las piezas que tú estás vendiendo y peso. ¿Cuánto sacas más o menos de coliflor en un hectárea? Se maneja por lotes de 25, de 50, 75, 100, como las bolsitas vienen de 25 mil semillas, por eso se maneja más bien en lotes de plantas de 25 mil. ¿Esto cuándo se empieza a cosechar? Esto en 15 días, más o menos. 15 días. ¿Y van creciendo también de volumen? Sí, crecen otros 20 centímetros, más o menos, en 15 días. Tienen que llegar a la cintura en ese periodo de tiempo. Y ya ahorita, ya en la culminación, ¿qué les vuelven a hacer? ¿O qué les siguen haciendo? Nomás cuidarles la fumigación, ¿verdad? Es la clave. Porque no entre la plaga. Que no entre la plaga. Están hablando de dos semanas. ¿Cuántas fumigadas les van a dar? ¿Dos? Tres. Tres. De hecho, tres. O sea, ¿cada cuándo entonces? ¿Cada seis días? Tres días. Cada ocho días. Cada ocho días. Y luego cuidar el destino final. Para las personas que lo consumimos, no afectarlas. Buscar un fumigante adecuado. ¿Adecuado? Adecuado. Que no le penetre mucho el producto. Que no sea tan tóxico. Si no tenemos problemas, hasta con el que nos lo compra. Claro. Sí. Bueno, pero pues principalmente a todos nosotros que lo consumimos, ¿no? O sea, cuidan eso. O sea, se cuidan ustedes y nos cuidan a nosotros. Sí, claro. Es la idea. Es la idea básicamente. Perfecto. Bueno, mi querido Hugo, ¿qué otro cultivo nos van a mostrar? Vamos a pasar a ver. Vamos a pasar a ver cebollos cambray. Perfecto. Pues vamos para allá, amigos. Servicio, atención y precio. Solo en Agrícola Tassam. Con los mejores precios para el campo y la ciudad. En Agrícola Tassam. Contamos con extenso surtido en fertilizantes, insecticidas, herbicidas, semillas y equipos. Llama sin costo o ven. Gana más con Agrícola Tassam. Seguimos aquí con la familia Márquez y ahora es el turno de Miguel, uno de los tres hermanos que están aquí en estos cultivos. ¿Y ahora qué cultivo vamos a ver? Vamos a ver las cebollas cambray. Vamos a platicar de ellas. Platícanos cuál es su tiempo de que lo siembras. Bueno, en primer lugar, ¿es plántula o es semilla? Es semilla. Es semilla. Nomás se le nombra semilla de hija y hija de mejorada en este caso. Y cuando la siembras, de que la siembras a que ya la cosechas, ¿cuánto tiempo debe de pasar? Pasan como tres meses. Tres meses para que sea producción. ¿Y cómo es como se siembra? Porque veo aquí dos canalitos. ¿Cómo se le llaman? Pues nosotros aquí la sembramos con unos tratorcitos minis que tenemos. Tenemos unos aviones ya especiales, ya acondicionados a dos hilos, que es lo que hacemos. Entonces aquí se vienen a dos hilos. ¿Y las distancias? ¿Qué población tienes en esta tabla? Pues se pone una tras otra, así como va cayendo la semillita. Y ya va creciendo y va enanchando, va enanchando para hacer posteriormente su bolita. Oye, ¿en cuántos metros estamos hablando aquí? ¿Cuánto tiene esta tabla? Pues esta tabla tenemos 140 metros más o menos. ¿De largo? Sí, de largo. ¿Y de ancho qué? ¿Unos 15, 20? 15, 20. Bueno, ¿este producto es de mucha agua, de mucho sol? Platícame. Pues es prácticamente más de sol, para que no le lleguen tanto las enfermedades. ¿Qué tipo de enfermedades son más comunes en este cultivo? Pues ya últimamente nos les ha pegado el hongo, el hongo que viene de abajo de la tierra. Es uno de los que nomás nos le pega y luego está la ceniza que nos le pega en el pasto. Tenemos que tener un pasto bonito. Oye, ¿esto también aquí al lado no crece maleza, por ejemplo? Sí, 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 crece maleza. Hay que, cuando está recién nacida, hay que darle una fumigación para que no se vaya limpiecita, no salga limpia, limpia. Oye, ¿y esas enfermedades de las que me hablas, una entonces es directo a la raíz, me imagino? Sí, la que nos ataca, la que más dura ataca es la de abajo, el hongo que se da en la tierra. Oye, ¿y ese hongo cómo lo combates? ¿Lo puedes erradicar o lo puedes controlar? Pues cuando ya lo tienes hay que nomás controlarlo, pero sí se puede erradicar, hay que quitarlo. Hay ya productos que ya tenemos en práctica y ya lo estamos haciendo, que es lo que vieron hace ratito ya posteriormente en las cebollas moradas, que eso sí ya lo venimos trabajando. ¿Y aquí cómo se manifiesta ese hongo ya en la cebolla? Se nos manifiesta de la siguiente manera, en la raíz, nos empieza a presentar la más pobre, la de raíz. En este caso tenemos que tener raíces vigorosas, ¿verdad? Y entonces no crecería, me imagino. Sí, no, no crece, no crece porque no tiene raíz y no crece, no te crece el pasto, no te crece nada. Y aquí vemos, por ejemplo, una que ya sembraste, ¿esta más o menos cuántos días tiene de sembrado? Esta debe tener un mes, un mes pasadito ya de siembra. Vamos viéndola, mi creo, Rolas. Entonces, fíjate nomás esto, aquí sacas un puño así al azar, porque aparte pues va sembrando como sea, ¿no? Sí. Y aquí se van dando, se van poniendo ellas solitas. Sí, ya se van ahí, lo importante aquí que... ¿Esto viene siendo una semilla? Sí, cada una es una semilla. Cada una. Cada una. Y no importa entonces lo pegada que estén entre ellas. No, no se pelean. No, 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 aquí las puedes ver, que tiene que tener, nomás que tenga buena raíz, que esté vigorosa. Aquí la están viendo que están blancas, blancas las... ¿Eso habla de sanidad? Sí, eso habla de sanidad. Ahorita, en esta etapa que es muy corta, ¿cómo la ves tú ya que siembras este cultivo? ¿Cómo lo ves? Pues este está bien, porque ya vea que aquí ya estamos haciendo, ya está haciendo bolita y vea el actio de vida que tiene, todavía es muy corto y ya tiene bola. Entonces, es señal que vamos bien, vamos bien con su nutrición y vamos bien con todo. Hasta estos momentos, ¿qué tratamiento le has dado? ¿Qué nutrientes? ¿Cómo lo has manejado? Pues cada ocho días se fumiga, cada ocho días y de abonada lleva aquí dos abonadas, dos puestas. Y en lo sucesivo ¿Qué le tienes que hacer? Posteriormente hay que volver a cultivar Y volver a dar Otra fertilizada Esto sin ser Un producto orgánico 100% Como le hacen el tratamiento También casi te lo puedes comer Sí, esto No lo podemos comer aquí fácilmente Como no Los traemos contaminados Podemos comernos prácticamente Y ahí bueno Ya le diste Faltaría la carnita asada Yo creo que sí Eso va a ser posterior Así nomás ¿Vieron ustedes como salida de la tierra? Directamente se la comieron Sí, así es Están totalmente No están nada de contaminadas Pasadas de fumigante Y un sabor excelente O sea Tiene el sabor clásico De una cambray Sí, así mero Así es ¿Verdad? Riquísimo Bueno Pues mi querido Miguel Felicidades por todos estos cultivos Que me llama la atención también esto Estamos aquí Dos tablas Pegaditas Aquí ¿Qué tenemos? Son betabeles Betabel Y cebolla cambray No se contaminan Unas a otras No se Este No se pelean Por ejemplo Aquí Sobre todo en esta ¿No se pelean los nutrientes entre ellas? No 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 se pelean para nada Ya Ya cada quien Ya Ya tienen Ya cada quien Su Porción De lo que va a tomar Y bueno A cada una le das un tratamiento diferente ¿No? Sí Sí A cada una hay que darle su tratamiento como se debe Y cada Cada una lleva diferente Bueno Y aquí en esta tabla por último ¿Vuelves a resembrar cebolla cambray o le cambias? Le cambio ¿A cuál? Le cambio Le podemos echar a lo mejor le podemos echar betabeles Este No sé Rábanos Dependiendo Dependiendo lo que vaya dando el ciclo Y aquí ¿Al qué tiempo vuelves a meterle la cebollita cambray? Al siguiente En la siguiente Nomás se cambia una Una sí Una no Una sí Y así lo puedes echar Bueno En total ¿Cuántos cultivos tienen aquí en el predio? Yo creo que aquí ha de ver Ha de ver como unos 10, 12 10 o 12 Bueno Perfecto Y con miras tengo entendido a crecer ¿No? Crecer este ¿Cuáles son los planes? Los proyectos Pues para seguir Seguirle trabajando Y seguirle poniendo más Más empeño Y más ganas Y seguir poniendo más Más verdura Pero también Por ahí Escuché a uno de tus hermanos Van a ser un poquito más autónomos ¿No? Porque también Mandan a vivero Para que les hagan la planta Y ya también tienen planes De tener el mismo vivero Pues posteriormente Posteriormente queremos saber A ver si ya ponemos aquí Nuestra propia planta Para poder producir Y hacer Lo que ellos nos hacen Pues hacerlo ya uno aquí Mecanizado Van a tener casi casi El ciclo completo Sí Es lo que queremos saber A ver si Se nos puede lograr ¿Verdad? Y también Otra de las cosas Que van a hacer Precisamente este año Que ya lo hicieron El año pasado En el 2022 Y en este 2023 Tu hermano me dijo Que van a sembrar Este Cempasúchil A buena Por ahí nos enseñó Unas fotos Y de muy buena calidad Sí, sí Queremos poner también Cempasúchiles este año Por ahí los vamos a invitar Para que posteriormente Aquí nos visiten Y aquí los esperamos Dios mediante Claro Porque también por aquí Vimos girasol Sí Esa planta bonita Grande Que a todos nos gusta También la están sembrando Sí, también También ponemos Algo de girasol Para producir Este Pues ahora para el 14 de febrero Este También ponemos Bueno Nada más les faltaría A los rosales Sí, no más que eso Sí, ya más Pues no sabemos De ese cultivo Pero a lo mejor Próximamente Pues a lo mejor Sí le calamos Claro ¿Por qué? Pues porque ellos Son visionarios Ellos son una familia Entregada al campo Y sacándole todos Los beneficios Sí Así es Así es Bueno mi querido Miguel Pues vamos a seguir Recorriendo aquí Todo tu predio Gracias Servicio Atención Y precio Solo en Agrícola Tazam Con los mejores precios Para el campo Y la ciudad En Agrícola Tazam Contamos con Extenso surtido En fertilizantes Insecticidas Herbicidas Semillas Y equipos Llama sin costo Open Gana más Con Agrícola Tazam Mi querido Miguel Ahora estamos en otro cultivo ¿Cuál es este? Son espinacas ¿Hay alguna variedad? Sí Hay una que se llama Punta de Lanza Y flamengo Que son las más comerciales ¿Y estas que estás? Estas son flamengo Flamengo ¿Cuáles son las bondades? Que son las que quiere El terreno Nuestra tierra de aquí Son las que buscamos nosotros Para no batallarle Estas variedades Estas dos variedades Que son relacionadas Que al clima O sea Temperatura Tierra Al tipo de tierra Que tenemos nosotros aquí Estas ya están listas Para cosecha Sí Ya están prácticamente A tres, cuatro días De salir ¿Esta también es semilla? Sí, semilla ¿Cuánto tiempo dura De que se siembra A que se cosecha? Dos meses y medio Tres ¿Cuál es el mercado Para esta Espinaca? Nosotros lo comerciamos Nos dejamos aquí En el de Abastos Aquí en Guadalajara ¿Cómo está En relación al precio? El precio Luego a veces Es un problema ¿No? O sea No hay precio Y a veces No les sale No les costea A veces Ni quitarla Ni levantar Sí De repente El mercado Muy variable Pero aquí En este caso Hablamos de Ahorita anda De 10 a 15 pesos ¿Verdad? O sea Y eso ya es bueno Para ustedes ¿Cómo es como lo venden? ¿Por peso? ¿Por manojo? ¿Cómo es? Pues nosotros aquí Se las vendemos Por el predio Que tenemos Y ya Posteriormente Ellos sí Ya hacen Sus manojos O sea Por el predio Y ya Verán cuántas salen Sí Sí Así mero Oye A ver ¿Cómo Esto también Se cosecha A mano? Sí ¿Tú vas a cosechar? A ver Aquí Este Se cosecha Así de esta manera Se va Se va cortando Así Y ya se va Haciendo Viene siendo Vas juntando Vas juntando Ciertos Este Racimos Por así decirlos Y haces Un manojo Sí Sí Vamos haciendo Un manojo Y un manojo Más o menos Es casi Aquí así Aquí así Tú Hagamos de cuenta Que ya lo estás haciendo Sí Como si fuera Ya mañana Pasado Mañana Que lo van a hacer ¿Traes algún Hilo Y lo amarra? Sí Sí Se trae un hilo Y ya se amarra Se le da Se le da su amar Y ya ¿Lo metes a un costal O a una canasta? Ya se van haciendo Montones Y ya posteriormente Se echa la camioneta Para llevarse Para llevarse a lavar ¿Y el manojo Que tiene que llenar Tus dos manos? Sí Tiene que llenar Mis dos manos A ojo me imagino Sí, más o menos A ojo A ojo Oye El tiempo de vida Vida de Anaquel De esto 15, 20 días Más o menos ¿Te da, Miguel? Sí, unos 15, 20 días Sí, aguanta mucho En refrigeración Pero por ejemplo Aquí viene la gente La gente del mercado Del mercado de abastos A comprártela ¿Quién desmonta esto? Ellos mismos Ellos mismos Traen su gente Que ya hacen el trabajo Ellos a manojan Y todo lo demás Nosotros nomás Les vendemos aquí La producción Y ya ellos Son los que Ellos son los que Hacen sus manojos Y llegan ellos A la central de abastos O al Felipe Ángeles Y se los llevan así ¿Y ellos los refrigeran? ¿O los tienen así al tiempo? Los que nosotros Lo vendemos Lo van Luego, luego Lo entregan Luego, luego Lo entregan O sea Lo ponen a la venta Y rápido ¿Qué este En el día ¿Qué este Características Debe de tener La hoja? La hoja Tiene que ser Tiene que ser Picuda Picuda, sí Tiene que ser Picuda Picuda ¿Color? Verde intenso Verde, vamos a decir Mil tal Verde bandera Que sea fuerte Y bueno Hay dos tonos ¿No? Sí El frente y la vuelta Sí Ajá Deben de ser así Sí Verde fuerte Intenso ¿Y la rigidez? En general Usted la tiene Bien de agua Y está firme Pero ahorita Le falta agua Porque son Ya medio día Y esto se regó Este A las 7 Y 6 de la mañana Sí Sábado ¿No se regó A diario? No Se rega cada tercer día Más o menos Ah, ok Y si se va a empezar A cortar esto Mañana Mañana se le da El último riego Sí ¿A qué hora? A las 7 de la mañana Generalmente Es la hora Del riego De estos Sí Porque buscamos También el sol Tenemos que regarlas A cierta hora temprano Porque el sol Las perjudica Porque si le dejamos agua Se nos Joguean Se queman Tenemos que tener Buscamos Ahí se hacen así Desde tono Las queman Esto es por el rayo del sol Del rayo Del rayo y del agua ¿O qué? ¿La combinación? La combinación De las dos Ah, ok Tiene que ser A fuerzas temprano O tarde O tarde 5 de la tarde Ya adelante Ajá Que esté frío el día Clima frío Ok Bueno Perfecto Pues este Felicidades A esta familia Márquez Porque realmente Todos estos cultivos Son de primera necesidad Por supuesto Tienen escalonados Ellos este Cada uno de sus tablas De sus cultivos Para que a sus clientes Pues les esté llegando El producto En el tiempo Que ellos lo desplazan ¿No? Y entonces de esa manera Ellos siempre tendrán producto Y ustedes siempre tendrán Vente Sí Sí, así es Trataremos La tarea de nosotros Es tener siempre en existencia A nuestros clientes Para no fallarles Claro Por último Ya que vayan a cosechar esto ¿Cuántas personas meten Aquí en esta tabla Para hacerlo? Pues ya Pues casi siempre Traen como 5 5 4 o 5 Personas ¿Y se tardan cuánto tiempo? Pues es que ya son buenos Para manujar No tardan tanto ¿En 3 días? ¿En 3 días? En 3 días En 3 días la terminan Ok, yo pensé que era En 1 Levantaban Venían las camionetas En 3 días En 3 días más o menos En 3 días Bueno Está bien Pues muchas gracias Familia Márquez Este Excelentes todos sus cultivos Y enhorabuena Ojalá se los paguen Como los deben de pagar Porque le han invertido Tiempo, dinero, corazón Y esfuerzo Sí, aquí estamos Para servirles Gracias Muchísimas gracias ¡Gracias! 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 Bien amigos Pues así es como estamos llegando Al final de una emisión más De este que es su programa Tierra Fértil ¿Qué les pareció este programa? Sin duda Muy bueno Ilustrativo Bueno, ya saben Todos los alimentos Que llegan a la mesa Si es de la familia Márquez Tengan ustedes La plena confianza Y tranquilidad De que están cultivados Con amor Con cariño Con profesionalismo Y todo esto En familia Muchísimas gracias Familia Por habernos recibido Muchísimas gracias Gracias a todos Gracias ingenieros Gracias Y un gran equipo Que están haciendo Para tener buenos resultados Y amigos Ya saben que tienen Un compromiso con nosotros